Tu ausencia destruye todo mi ser, no encuentro como volverte a tener Te pediría déjame mostrarte que soy tu aliado amigo, siempre amante Mírame aquí estoy, sin ti, y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuanto Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tu no estás Y ahora necesito tu respiración, y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón